En un largo por la banda izquierda, está cantado al centro, va a venir el centro del cuadro de Brujas Salamanca Todos arriba al corte de Ronaldo Correa Cuidado que va a venir el remate La plata se fue fuera de la cancha Puede ser que esta vez el pirata se cobre por la bancha Viene el tiro libre para el depo con Kevin Lehm Arriba la plata, Ronaldo Correa Estaba adelantada, había mano, había mano, había mano, había mano Carlos Correa con esa jugada polémica Habio Jiménez para el cuadro de Brujas Jiménez Se viene el remate del cuadro de Brujas ¡Paro! ¡Nos salvamos señoras y señores! Suelta la Nasa, no son tan bien para que venga Lucas Mondaca por la banda derecha Estampida del cuadro del depo con Lucas Mondaca La remetida para que venga Julio Castro en ofensiva Está cantado al centro, buscando a Brian Núñez La plata fue muy larga Sí, se viene el cuadro de Partillanes El balón largo buscando a Brian Núñez No alcanzó a llegar Diabrillo porque es muy pequeño Brian Núñez El barómetro del depo Omada Tocándolo con Kevin Lehm Atención, el remate de Aguilera Va a venir el remate de Jiménez Intenta acomodar la entrega a la plata del 4 número 14 Beltrán ¡El remate de Beltrán! ¡Palo! ¡Nos salvamos señoras y señores! ¡Otra vez! El toque de Beltrán por la banda derecha Para la que venga controla Ticota número 8 cuadro de Brujas Cofre El remate de Cofre A las manos de David Pérez Jiménez Atacan 3 defienden 4 Sí señor, Jiménez va a buscar el remate Jiménez se marca de su marcador Jiménez Señoras y señores va a arrancar el segundo tiempo de este partido Se quiere generar la falta barrera El toque para Jiménez, el centro de Jiménez A buscar el centro, la acomoda va a venir el remate de Beltrán ¡David Pérez! O hace turnos por último Se viene Julio Castro La lucha de contracabezas ¡Penal! 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 ¡Penal para el cuadro de Deportes Linares! Castro para el depo ¡Vamos depo mi alma! Julio Castro ¡Se le fue! ¡Se le fue a Julio Castro! Lamentablemente La pelota se fue por los cielos Se viene la flecha por la derecha El toque para que venga Sebastián Orellana A ver que lo que hace el Cevita al centro de Orellana A ver que llega a la cabeza Julio Castro ¡El cabezazo de Castro! ¡Podría haber sido el primero del partido! ¡Buen cabezazo de Julio Castro! Se viene el depo con el chico Ollarzo El pase para Castro Castro en el área Castro ¡Ollarzo! No le quedó cómoda la pelota a Ollarzo 25 minutos de partido Proctería propicia para poder buscar el primero del partido El centro de Mondaca Correa Cubillos Muy bien El arquero jugada Saebo Profesorio No titulado pero igual ¡El centro! La tapaba de David Pérez Honorable Sensacional David Pérez Día Núñez El que se hace creador de la cancha ¡Cuidado! Se le suelta a David Pérez ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro de Brujas de Salamanca Me parece que fue la tricota número 21 Del cuadro de Brujas José Durán El que con olfato perdiguero bate la resistencia David Pérez Tuvo mala suerte David Es así Se le arrancó la pelota Se le formó un edificio Celebra con todo el cuadro de Brujas 39 minutos del segundo tiempo Rebotó en la cabeza un jugador de Brujas Kevin Leiva Se viene Leiva por la banda izquierda El centro de Leiva Todos arriba la cabeza No pudo llegar Mondaca Va a llegar Cubillos Puñetazo del arquero de Brujas Aguilera El centro de Aguilera Buscando El busca a pie Se la perdió Se la perdió El jugador de Brujas de Salamanca Cuidado Persiste el peligro En el área El remate ¡Eeeeh! Nos salvamos Otra vez Nos salvamos El centro Todos arriba la cabeza Viene la pelota aérea ¡El cabezazo! Bueno el corte de la defensa El cabezazo fue de David Pérez Sí señor El Chiqui y Arso No te enredes Chiqui Hoy Arso La lucha contra las cabezas La lucha contra las cabezas